Bueno, mira, hablar de de neofeudalismo o de feudalismo en un espacio dado pues tiene muchos riesgos porque implica que estamos tratando de encontrar aspectos de una sociedad que se dio en un modo de producción diferente al que conocemos ahora a un modo de producción dominante en el mundo que es el capitalismo y que sin duda alguna Ciudad Juárez como ciudad fronteriza bueno, no solamente como ciudad fronteriza está engranada a los grandes flujos de capital ¿Cómo hablar entonces de feudalismo en una ciudad que podríamos decir que es que surgió con el capitalismo que surgió precisamente como ciudad, no digo como como Villa, que antes era Villa Paso del Norte sino como ciudad surge en el 1988 precisamente porque se había hecho un gran trato comercial se había declarado una zona libre de comercio en el Paso del Norte y eso implicó que muchos capitales del lado norteamericano pasaron a Ciudad Juárez a hacer el comercio en Ciudad Juárez entonces ahí en ese contexto es cuando surge la ciudad es como hablar pues de algo que es feudal en una sociedad que es eminentemente capitalista bueno, entendiendo un poco lo que era el feudalismo o a qué nos referimos como feudalismo y el feudalismo era un sistema de producción un sistema político un sistema de valores que estaba determinado por la posesión de la tierra o sea, la posesión de la tierra era, digamos la cuestión del poder en el régimen feudal el que poseía más tierras y obviamente cobraba cobraba a la gente que vivía en esas tierras sus impuestos era la que tenía más poder en el sistema feudal en el sistema capitalista ya son las grandes la gran producción fabril como la de los automóviles la de las armas electrónicos, etc. en este caso las maquinas en Juárez por ejemplo las maquinas en Juárez forman parte de esa gran cadena y también la cuestión del capital financiero de los grandes negocios que se pueden hacer de un lugar a otro trasladando capitales a ver me estás diciendo que el feudalismo tiene su su base en la posesión de las tierras así es entonces me estás hablando también de los modos de producción y los medios de producción que en este caso en Juárez son las maquilas no son los juarenses o los mexicanos dueños del espacio ahí de las maquilas y nada más estamos rentando el lugar como en el feudalismo la cuestión de la posesión de la tierra cuenta mucho para acumular poder y en el espacio fronterizo hay grandes capitalistas que poseen la tierra y que por eso sigue siendo un factor de acumulación de poder a pesar de que es una frontera donde se hacen procesos capitalistas de vanguardia sigue teniendo esta característica de que la tierra está concentrada en algunas manos en algunas cuantas manos que efectivamente rentan al capitalismo transnacional esas ok transnacional como quienes son esas manos que poseen la tierra en Juárez pues son familias que tenían ranchos ahí gente que se fue quedando con grandes lotes a partir del despojo ¿cuál despojo? mira en Ciudad Juárez en la frontera es un lugar donde se han hecho a lo largo de los años desde finales del siglo XIX grandes negocios de especulación de terrenos ya hablaba de la zona libre de comercio que empieza en 1885 pero en el 1905 hay un proyecto que lidera el entonces gobernador Enrique Cril y que se llama La Ciudad Moderna y también fue una ocasión en que se hicieron grandes especulaciones posteriormente el PRONAV el plan nacional fronterizo que quería convertir a la frontera como en un gran mercado para Estados Unidos hubo negocios de especulación de la tierra y luego en el PIF el programa de industrialización fronteriza o el de donde depende el plan maquilador que conocemos también se hicieron grandes negocios de especulación de la tierra actualmente en el área de Jerónimo Santa Teres se está diseñando un gran proyecto industrial binacional se dice que orientado a la industria aeroespacial y ahí se hicieron grandes negocios de especulación de la tierra incluso con casos sonados de abuso de despojo como el caso de Lomas de Polero por ejemplo que es el que actualmente se está viviendo Fares es Lomas de Polero nada más el único perjudicado en estos tiempos no ese digamos es el caso más sonado más sonado porque ha habido una resistencia de esa parte de la ciudad del oeste de la ciudad pero también hay otros ejidatarios de otro ejido vecino también fueron despojados pero actualmente también la parte este de la ciudad es decir acá para el valle de Juárez también hay un gran proceso de despojo de la tierra incluso muchísimo más masivo que el Lomas de Polero así es entonces a lo largo de toda esta historia que se han hecho grandes negocios de especulación de terrenos ha habido casos de despojo de tierra por ejemplo Jaime Bermúdez Cuarón que era el líder presidente del grupo Bermúdez los que principalmente aprovecharon los terrenos dedicados a impulsar el plan de industrialización fronteriza ya siendo presidente municipal se ve involucrado en casos de despojo en una colonia de Ciudad Juárez para hacer un parque maquilador ok